buenas tardes amigos del canal, aquí en la captura, con el compita pablo, el compa mario, el dueño del terreno, salude pancho, ya organizando aquí la parrilladita, ya tenemos vistecito para pasarla de lujo el aire nos está haciendo una mala jugada, pero pues es parte de la naturaleza, pero ahí la llevamos ya con algunas capturas saludos desde León Guanajuato, de su compita al gusto, bendiciones para todos